Me vas a decir por qué Júbate al amor Si creciendo en tus palabras En tus manos mi amor Y vivir a tus pies Me vas a escuchar por qué Razón tenía yo de dudar Sé que tienes un nuevo amor Y que te quieres matar A mi amor y a mi amor Y hoy Te voy a preguntar Si encontraste al que soy amar Si encontraste al que soy amar Maldita tú, maldita tú, maldita tú ¡Eso, maldita tú! Y hoy Voy a preguntar Si encontraste al que soy amar Si encontraste al que buscabas Maldita tú, maldita tú, maldita tú ¡Clarito y su checa! Están recordando la época difícil Para eliminar Me voy ahell ¿Es fácil?! Ya está